Hola Fede, ¿cómo estás? Otra vez, nuevamente en vivo. Nuevamente en vivo estamos acá, en otra propiedad de Muñoz Ríos, que aparentemente está lista, como podés ver, de tener la propiedad, hermosa, con el vestimiento de piedra, de venda de aluminio, y las ventanas nuevas, como de un pequeño jardín que han hecho los cuchillos de Muñoz, es impresionante como quedó esta propiedad. El resto de la cuadra no están malas condiciones. No, excelente las casas aledañas que están, estaba justo, nada, quería enfocar el vecindario, la verdad que espectacular, miren lo bonito que es, qué tranquilidad, ¿no Fede? Sí, sí, José, es, bueno, lejos de los rumores típicos de la ciudad de Detroit, que es una ciudad muy segura, y que todos los días hay, no sé, crímenes, que tal vez en ninguna otra ciudad del mundo hay, pero bueno, Detroit, como aquí en otra ciudad, tiene sus áreas, que pueden tener un poco más arriba de lo normal, pero, como todas las áreas, en todos lados siempre hay algo, pero, nada, nosotros nos manejamos libremente, estamos día a día manejando por toda la ciudad, y la verdad que siempre cómodamente, bueno, vamos a ingresar a lo que venimos a lo nuestro, a mostrar la propiedad, esta, bueno, ya muy pronto, los inquilinos ya están calificados para trasladarse, ya mudarse, la verdad que quedó, Fede, impresionante lo hermosa que es esta casa. Sí, Juana José, cuando nosotros requerimos esta propiedad, no se podía ni caminar. No, tremendo. Estaba llena de basura, llena de perteneces a las personas que vienen acá anteriormente, porque las abandonaron, y, bueno, lo hicimos. Sí, yo hice un video en vivo cuando estábamos haciendo el techo, la demolición, la verdad que el cambio que se hizo en esta casa fue impresionante. Sí. Podemos ver, bueno, lo que es la cocina. Me gusta muchísimo la selección que hicieron con los muebles de... La combinación de colores. La combinación de colores de todo, pero muy bonita. Sí, sí. Con la cerámica. También, la cerámica lo mismo. Una combinación excelente, hermosa. Podemos ver todo lo que es, bueno, las ventanas nuevas. Esta casa, Fede, quiero mostrarles acá adelante, tiene un porchecito, algo en especial, que la verdad que me encantó para lo que es, nada, para el invierno, Fede, ¿no? Sí, sí. Meter un silloncito, algún jardín, algo ahí diario, algo para estar. Impresionante, miren, tiene un doble fondo. La casa. Nada, impresionante. Me encanta, me encanta, me encanta este espacio. Para unas plantitas de invierno. Así que, la verdad, espectacular. Sí, o sea, una visión de la parte de frente de esta propiedad que le da otra cara. Sí, le da un toque. No solamente porque se ve muy promovible el revestimiento de piedra que tiene la parte de frente, pero también tiene un uso. Sí, sí, tal cual, tal cual, Federico. Bueno, a ver, vamos a poder dirigirnos a las otras dos habitaciones. Vamos a ver el baño. Bueno, el baño, impresionante, Fede. Sí, pues es... Impresionante, me encantaron las cerámicas. Porcelanato, tiene todo alrededor. Porcelanato, impresionante el trabajo, la verdad. Esta casa, bueno, vamos a decir la particularidad, estuvo siendo dirigida por Cristian. Sí. Y, Cristian, la verdad, te felicito. Excelente trabajo, Cristian, Cristian, que, como saben, es mi hermano mayor, que está a cargo de un gran grupo de personas que están prefaciando propiedades, específicamente. Lo hizo los muchachos de Cristian. Cristian, si lo estás viendo, de verdad, te felicito. Te felicitamos, Cristian. Es excelente. Es una casa pequeña. No, sí, pero lo linda, me encantó, me encantó la selección del banitorio, el mueble, todo con los mismos colores del baño, el porcelanato alrededor. No, no, impresionante, Cristian, la verdad, un trabajo excelente en esta propiedad que dirigiste, y te felicitamos. Me encantó. Vamos a mostrar parte de las habitaciones. Ya está toda la carpeta correspondiente. Puerta de placar nueva, todo, todo, todo hecho nuevo. Impecable el trabajo. Bueno, como cada una de las propiedades de la compañía. Pero esta se destacó, ¿eh? Sí. Impresionante el trabajo a la calidad. Si no sepamos ver la habitación, maestra, la habitación de la segunda planta. Sí, voy a mostrar la habitación de la planta alta. Espectacular también, miren lo que es el trabajo que han hecho en esta casa. Impecable, impecable. Ya no tengo más adjetivos para decir, pero es lo que veo. Es lo que veo, Fede. Sí, quedó en excelentes condiciones, especialmente, como dijiste, con la selección de colores que estamos... Sí, para el baño, impresionante. Que la alfombra fuera un color oscuro con las paredes, el típico color de nosotros, de verdad, queda muy, pero muy bien. Muy bonito, muy bonito toda la casa. Es, como decimos siempre, es la mejor casa de toda la cual los inquilinos que van a vivir en esta propiedad, muy, pero muy afortunados. Tiene un lugar recientemente renovado, pero de esta calidad no tiene más que pedir. Es espectacular, gracias, Fede. Así que, que bueno, estamos en el recorrido. Hoy día sábado. Día sábado de vivos. Determinaciones, de todo un poquito le estamos mostrando. Así que, eso es lo que estamos intentando hacer el día de hoy. La verdad, impecable lo que es esta casa. Vamos a mostrar un poco más. Me quisiera dirigir al Baiman, pero sé que siempre tengo mala señal. Se me va a cortar. Pero, bueno, la verdad, tremendo. Bueno, Gastón acá nos está contando que el dueño, Fede, de esta propiedad lo está viendo en vivo. Está bien en vivo. Bueno. Les mandamos un saludo. Les mandamos saludos a quien sea el dueño de esta propiedad. Un profesor que confía en nosotros en la refacción de esta propiedad y, bueno, también en la filtración de un inquilino que va a ser de muy alta calidad, que va a cuidar de esta propiedad. Y quédese tranquilo que se retornó con Muñoz Rietti. Está garantizado. Exactamente. Bueno, la verdad que me encantó la propiedad. Me encantó. Es hermosa la casa. Vamos a mostrar un poquito más el vecindario. Un trabajo excelente, excelente lo que hicieron todos los chicos. Pero, como estamos siempre acostumbrados, tienen lo que es el vecindario, lo bonita que es. Fede, bueno, van a ya cerrar la propiedad. Yo me voy a caminar un poquito más para mostrarles lo que es el vecindario, vecino, todas las casas aledañas, la verdad. Increíble. Así que, bueno, seguramente vamos a estar conectados nuevamente en otra de las propiedades para mostrarles un poquito más. Así que nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos por estar bien. Gracias a todos. Gracias a todos.